En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Saludemos a la llena de gracia. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, una de las palabras más bellas y más importantes del Nuevo Testamento es la palabra gracia. Esta palabra, en griego se dice, haris. Y está presente, por ejemplo, en euharis. Euharistía. La eucaristía es la buena gracia, la acción de gracias. La palabra haris, también está presente, en el sustantivo harisma, de donde viene carisma. El carisma. Los carismáticos. Se los encuentra uno, hasta en la Santo Tomás. Carisma, los carismáticos. Es la palabra gracia. La palabra gracia es muy importante. Vamos a situarnos un poquito en por qué esa importancia. Es importante porque es necesaria. Y la gran pregunta es, ¿por qué es necesaria? Creo que la mejor manera de descubrirlo es cuando nosotros hacemos un contraste entre la ley de Moisés y la ley nueva del Espíritu que trae Jesucristo. Efectivamente, la ley de Moisés nos enseñaba muchas cosas importantes. La ley de Moisés educó nuestra conciencia. La ley de Moisés, dice el Papa San Juan Pablo II, saca a luz aquellos preceptos que nuestra propia razón descubre como lo bueno y lo malo, lo que se llama la ley natural. La ley de Moisés es una lámpara, es un faro muy potente, que ayuda a descubrir lo bueno y lo malo. Pero tiene un problema la ley de Moisés. O en realidad más de uno. El primer problema que tiene la ley de Moisés, es que aunque muestra lo bueno y lo malo, no nos da la fuerza interior. Esa palabra fuerza, o la palabra poder, es una palabra muy importante aquí, porque eso es exactamente lo que le faltaba a la ley de Moisés. Nos damos cuenta que una persona puede tener conciencia de que algo es malo, y sin embargo, siente que le falta la fuerza. ¿Para qué? Para evitarlo. Ve que es malo, y sin embargo, no logra evitarlo. Cuando a uno le dicen esta frase, uno seguramente piensa, pero ¿cómo va a ser que yo me doy cuenta que algo es malo y no soy capaz de evitarlo? Pues efectivamente sucede. Sucede especialmente en tres escenarios. Cuando algo es muy deseado o muy deleitable, pero hay que abstenerse de tenerlo o de disfrutarlo, eso cuesta mucho. Eso cuesta mucho. Entonces, frente a aquello que es muy deseable o muy deleitable, es muy difícil, muy difícil resistir. Cada uno de nosotros tiene que conocerse, y cada uno de nosotros, pues irá encontrando, en la medida en que se conozca, qué clase de cosas son tan deseables, qué clase de cosas son tan deleitables, que incluso le cuesta trabajo abstenerse. Para una persona, por ejemplo, puede ser dinero, o fama, o aplausos, o gloria, o placeres de distinto género. Resulta que es difícil. La persona se da cuenta que es algo que no debería ser, pero le cuesta. Ahí encontramos como una limitación que ya no es exterior, es una limitación interior. Primera vez que menciono la palabra interior, una limitación interior. Me cuesta trabajo. Me cuesta trabajo abstenerme de eso. Porque me gusta, porque lo he deseado mucho, porque es deleitable, porque me da poder, o me da prestancia. Entonces, ese es un escenario en el que uno descubre la limitación interior. Y frente a esa limitación interior, ¿qué te hace la gracia? ¿Qué te hace la ley de Moisés? Nada. Solamente te sigue diciendo, eso está mal, eso está mal. Ya le dije, mal, mal, está, eso está mal. Pero hasta ahí llega la ley de Moisés. Hasta ahí llega. Y eso es difícil. Entonces, cuando una cosa es muy deseada, muy, muy deseada, ¿seremos más concretos todavía? Sí, seamos más concretos. Hay algunas personas, por ejemplo, que tienen lícitamente un deseo muy grande de casarse, de tener una pareja. Anhelan tener una pareja, les hace falta. Saben que sería muy dulce, muy amable, pero resulta que los años van pasando implacablemente. A lo lejos suena el silbido de un tren. Y de repente, de repente, aparece una persona. Esa persona tiene todo, 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 todo. Es agradable, es bello, es amable, es un caballero, es respetuoso, es gracioso, es inteligente. Mejor dicho, como decía una señora, es Google, porque tiene todo lo que yo estaba buscando. Entonces, esta señorita, que ya empezaba a angustiarse, se encuentra con Google, con Mr. Google, pero hay un solo problema, Mr. Google, es casado, claro que es casado, pero, él ya se separó, o sea, no fue ella la que dañó ese matrimonio, no, él ya se separó, ya se separó, pues está casado, pero ya se separó. Ah, bueno, y además, ya está trabajando, en la nulidad, bueno, lo que pasa es que la nulidad, no sale, no sale, y no sale, la verdad, no sabemos si es por problema del tribunal eclesiástico, no sabemos si es por problema de que este señor está diciendo mentiras, porque él es el que dice que ese matrimonio se puede declarar nulo, y resulta que tal vez no, y entonces, esta mujer de esta historia, siente cada vez más, que es él, es él, es que, de verdad, tiene que ser él, es que no puede ser otra persona, tiene que ser él, mejor dicho, después de él se acabaron los hombres, no tengo ojos para nadie más, no tengo corazón para nadie más, es esta oportunidad, entonces, ¿qué pasa? que para ella empieza a volverse una dificultad muy grande, incluso el hecho de no entregarse a él, porque él siente, ella siente que ese es el hombre, que de algún modo, ya posee su corazón, esas son las circunstancias en las que decimos, que la persona experimenta, limitación, interior, segunda, el tema de la perseverancia, la perseverancia, es algo muy complejo, porque ser bueno una vez, uno lo intenta, pero tratar de ser bueno todas las veces, es difícil, perseverar en el bien es difícil, sobre todo cuando ese bien, supone un costo, por ejemplo, perdonar, fíjate la pregunta, que en algún momento, le hace Pedro a Jesús, ¿cuántas veces? claro que, otra traducción dice, ¿cuántas benditas veces, tengo yo que perdonar? y hay otras un poco más duras, traducciones, entonces, ¿qué es lo que siente San Pedro? San Pedro siente que se le está acabando, la paciencia, se le está acabando la gasolina, se le está acabando el impulso, y entonces la ley puede decir, hay que perdonar, la ley puede decir, hay que amar al prójimo, la ley puede decir muchas cosas, pero, pero yo no estoy así, crea como muy dispuesto, a seguir perdonando a ese tipo, o sea, la persona experimenta, una limitación interior, por el esfuerzo repetido, le doy otro ejemplo, más suave, el caso de la oración, en la ley de Moisés, se prescribían, una cantidad de oraciones, había que hacer, unas oraciones, pero hacer esas oraciones, requiere perseverancia, todos sabemos que hay días, en que uno, siente gran disposición, para orar, pero muchos de nosotros, sentimos que hay otros días, en que uno no tiene, tantas ganas de orar, no sé si eso les pasará a ustedes, es posible que sí, algunos se quedan serios, y me miran, como con cara de que, pobre padre, las cosas que le pasan, pues sí, a mí me pasa, a mí, a mí me pasa, entonces, perseverar en la oración, eso no es fácil, no es fácil, perseverar en la piedad, no es fácil, tercero, tercer escenario, en el que es muy difícil, mantenerse fiel, cuando las cosas, van mal, y alguien, te hace, una propuesta, que te pone a dudar, por ejemplo, por ejemplo, el caso, de la persona, que, vayámonos, al antiguo testamento, la persona, que, ha tenido, dos años, de cosechas, muy regulares, pero la de este año, pinta todavía peor, es decir, ya lo que, lo que se viene encima, se llama pobreza, vamos, a tener que, que empezar a reducirnos, y a vender lo que haya, y tal vez a mendigar, o a pedirle ayuda a la familia, y resulta que el vecino, el vecino dice, no, pero es que usted, no se ayuda, hay que invocar a los dioses, propios de esta tierra, si usted no le da culto al dios, de esta tierra, de esta parcela, entonces, sus cosechas, nunca van a ser abundantes, porque había la época, había la idea, en aquella época, de que cada pedazo de tierra, tenía su propia divinidad, y uno tenía que estar, en buenos términos, con la divinidad, con ese dios particular, y si usted no se encomienda, al dios, de su parcela, si no le ofrece sacrificios, al dios, de su parcela, no le va bien, y usted sabe, que eso es idolatría, y usted sabe, que eso es brujería, usted sabe, que eso apesta, que eso no es, pero es que la pobreza, es dura, es complicada, y los hijos con hambre, y seguramente, la esposa reclamando, por eso dice el dicho, aguantadora, era como mujer de poeta, entonces, 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 así como la mujer de poeta, no, bueno, ok, ya se va a inspirar, ya casi se inspira, ok, y entonces, es complicado, permanecer fiel, es complicado, cuando las cosas, van mal, Dios te va a proteger, le dicen al rey Ahaz, Dios te va a proteger, pero resulta, que viene un ejército, de 120 mil, de Asiria, y ya se le unió, otro ejército, de 80 mil, de Samaría, entonces, vienen 200 mil, a atacar a Jerusalén, si Dios te va a ayudar, pero, pero no será como bueno, hacer una alianza con Egipto, para que Egipto, pues ataque, si los de Asiria, ven que Egipto, está con nosotros, lo piensan más, porque esto se va a acabar, no, no, que Dios hace maravillas, que Dios hace prodigios, pues si puede ser, pero, yo no me aparto, pero, pero siempre, vayan, vayan, vayan mandando gente, para Egipto, y entonces, Ahaz tenía el corazón dividido, eso es en la época, el profeta Isaías, tenía el corazón dividido, porque él decía, bueno, al fin, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, resumen, la ley de Moisés, trae preciosas enseñanzas, y educa nuestra conciencia, pero en los momentos, particularmente difíciles, uno siente que se queda sin fuerzas, y ¿cuáles son los momentos, particularmente difíciles? Pues son, cuando tengo que decirle no, a lo que es muy deseable, o muy deleitable, eso es muy difícil, cuando tengo que perseverar en el bien, y eso implica un gasto, emocional o de otro género, o cuando tengo, que negarme, a una supuesta ayuda, que supone una infidelidad en la fe, entonces, ¿qué fue lo que descubrieron, profetas como Jeremías, y como Ezequiel, que fue lo que descubrieron? descubrieron que, la alianza con Moisés, no, era, suficiente, hay algo que no funciona, en la alianza con Moisés, y oígame bien, y hay algo que no va a funcionar, con la alianza, de Moisés, es decir, esto no es solamente asunto de, me voy a proponer, espere que me voy a proponer, sabe que es el antiguo testamento, ¿sabe que es? el antiguo testamento, es la historia de muchas veces, el ser humano diciendo, nos lo vamos a proponer, ahora si, venga a ver, venga a ver, nos lo vamos a proponer, ahora si, ahora si, bueno ya, Jacob logró la paz con Esaú, ahora listos, fieles a Dios, ahora si, vamos a proponer, ahora si, todos con fuerza, y llegan a Egipto, y empiezan a olvidarse, olvidarse, olvidarse de Dios, salen con Moisés de Egipto, bueno, ahora si, listo, nos lo vamos a proponer, todos firmes, van a ser fieles, fieles, todo el mundo fiel, amén, amén, todo el mundo fiel, fiel, todos, nos lo vamos a proponer, al rato estaban con el becerro de oro, llegaron a la tierra prometida, ya Moisés muere, ya había muerto, allá en el monte Nebo, el que guiaba al pueblo, era el discípulo cercano a Moisés, que se llamaba Josué, que le dice Josué al pueblo, bueno, ya se dieron cuenta lo que pasó, hubo una cantidad de gente que murió en el desierto, por estar con esa infidelidad, con Dios no se juega, me hace el favor, si van a decir sí, que sea sí, si van a decir no, que sea no, y ahí es donde Josué suelta, su famosa frase, yo y mi familia, serviremos al Señor, ustedes que van a hacer, nosotros también, pero seguro, 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 que sí, que sí, le van a echar ganas esta vez, sí, 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 todo el mundo fiel, sí, estamos en la misma página, amén, 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 entraron a Canaán, y empezaron a desobedecer a Dios, él dijo, no se casen, no se, no junten su sangre, con esos pueblos, primera cosa que se le dice, primera cosa que hacen, incluyendo los jueces, por ejemplo, este tipo, Sansón, él tenía un problema, no sé, qué tipo de problema es ese, pero él tenía un gusto obsesivo, por las mujeres filisteas, no había israelita que le gustara, por lo visto, todas las mujeres que le gustaron, incluso la que lo hizo caer, que se llamaba Dalila, si era así, Dalila, la que lo hizo caer, es ser una filistea, pero él tenía esa obsesión, que él tenía, era que unirse a las filisteas, enamorar a las filisteas, acostarse con las filisteas, y él sentía que eso era, no sólo el gusto que tenía por la mujer, es que el problema es que él no tenía solamente gusto por la mujer, sino tenía que ser mujer filistea, entonces uno se pregunta, ¿qué era la bobada de este tipo con las filisteas? Sí, o sea, ¿qué tenían las tales filisteas? ¿o qué? ¿qué era lo que tenían? Yo por lo menos como hombre, pues también me lo pregunto, yo digo, bueno, ¿qué? ¿qué pasó? ¿qué era lo que había? ¿qué tenían? ¿o qué? parece que no es que fueran especialmente ni hermosas, ni cosa parecida, sino que era un tema de ego, en muchas culturas antiguas, el acostarse, más que acostarse, el violentar, el violar, el poseer a las mujeres de tus enemigos, es una manera de decir, yo soy más que cualquiera, entonces la obsesión de él con las filisteas, tenía mucho de eso, de ego, y ese Sansón, imagínese, que se supone que fue juez en Israel, bueno y así podríamos seguir contando, contar la historia de David, contar la historia de cómo en 2 Samuel capítulo 11, el profeta Natán le dice, mira, si eres fiel, siempre habrá un rey de Judá, siempre habrá un descendiente tuyo en el trono, siempre, siempre, y entonces David, que ya había cometido pecados terribles, ustedes se acuerdan, entonces David dice, sí, sí Dios mío, hay que ser fiel a ti, que mi casa sea fiel a ti, y entonces viene Salomón, y Salomón consagra el templo, Primera de Reyes capítulo 8, Salomón consagra el templo, y Salomón ruega con una humildad, y dice, Señor, que tu pueblo sea fiel, que seamos fieles, pero fieles requete, de los requete, requete, y después de todas esas oraciones, el primero que introdujo la brujería, la idolatría en Jerusalén, fue Salomón, eso es lo que significa, que el ser humano se alcanza a dar cuenta del bien y del mal, ese drama que estoy describiendo, es el que resume el apóstol San Pablo, en el capítulo séptimo de la carta a los romanos, allí donde dice, el bien que hago, el bien que quiero, no lo hago, hago el mal que no quiero, y dice, yo siento otra ley en mis miembros, como quien dice, no soy completamente dueño de mí, no soy dueño de mí, y donde está el problema, el problema no está afuera, porque afuera está la ley, la ley es buena, pero la ley, no me libera de las limitaciones, interiores, por eso necesitamos algo, que obre y opere, dentro de nosotros, entra en escena, nuestro amado Señor Jesucristo, ¿qué trae Cristo? Cristo trae muchísimo, muchísimo bien, claro, Cristo nos revela, el verdadero rostro de Dios, con lo cual destruye, lo que en otras predicaciones, hemos llamado, la gran mentira, la gran mentira, es que si soy fiel a Dios, no voy a ser feliz, Cristo destruye, la gran mentira, bien, bien, buena esa, Cristo revela, la misericordia, Cristo sana, Cristo, realmente, predica y trae, el reino de Dios, sin embargo, el mismo Cristo, dice esta frase, allá en el capítulo 14, San Juan, les conviene, que yo me vaya, cosa muy extraña, porque en esos mismos discursos, después de la cena, usted se da cuenta, que Cristo dice, padre, yo guardaba, en tu nombre, a los que tú me diste, o sea, Cristo fue buen pastor, de hecho, el buen pastor, Cristo fue el gran y verdadero pastor, de esa porción del rebaño, de verdad que sí, y sin embargo, Cristo dice, es mejor que yo me vaya, eso sí que es misterioso, porque si él es el verdadero pastor, porque si su amor es incomparable, porque si su palabra es tan fuerte, que cuando fueron los policías del templo a agarrarlo, tuvieron que decir, nadie ha hablado como él, porque si ese es nuestro Señor Jesucristo, porque él dice, les conviene que yo me vaya, esa es una frase, que nos pone a pensar, él mismo da la explicación, si yo no me voy, no vendrá a ustedes, el paráclito, de hecho, en esos discursos, Cristo se presenta como el primer defensor, o paráclito, y habla del espíritu, como el espíritu de la verdad, que es el segundo paráclito, Cristo es el primer paráclito, porque Cristo es el abogado, que lucha por ese pequeño rebaño, que lo defiende, que lo educa, que lo forma, que lo limpia, por eso también Cristo dice, en Juan capítulo 15 dice, ustedes ya están limpios, por las palabras que les he dicho, o sea que Cristo limpia, sana, educa, forma el rebaño, todo eso es verdad, pero sin embargo, se necesita el otro paráclito, se necesita el espíritu santo, evidentemente, ese espíritu santo, como lo decíamos, en la conversación inicial, ese espíritu santo, ya estaba obrando, desde antiguo, ese espíritu santo, evidentemente fue, el que hizo posible, cada acto de fe, de Abraham, ese espíritu santo, fue el que hizo posible, la pureza de la alabanza de David, ese espíritu santo, fue el que le dio, toda su sabiduría a Salomón, cuando la tuvo, ese espíritu santo, sobre todo, fue el que habló, por los profetas, ese espíritu santo, o sea que el espíritu santo, estaba obrando, pero aquí viene, la gran pregunta, ¿qué faltaba, a esa obra del espíritu, para que Cristo diga, se necesita, que venga el espíritu, si el espíritu, ya había venido, si el espíritu, había hecho maravillas, ¿qué era lo que faltaba? ¿cuál era, esa acción propia, esa novedad, que traía el espíritu, eso nuevo, que iba a traer el espíritu? hermanos, hay una frase, que tiene San Pablo, en la carta, a los romanos, capítulo 8, dice, estos son los hijos de Dios, los que se dejan llevar, por el espíritu de Dios, una cosa, es que el espíritu santo, me ilumine, me apoye, una cosa, es que el espíritu santo, me dé fuerza, acuérdate, que en el libro de los jueces, por ejemplo, se describe la acción del espíritu, como una especie de fuerza, que llegaba, sobre aquellos hombres, y les daba un liderazgo, también hay mujeres, como Débora, ese espíritu, que llegaba sobre esos hombres, o mujeres, y les daba como una luz, como una fuerza, algo les daba, para discernir, o para conocer, o para luchar, o para liderar, es algo extraordinario, pero, nos dice San Pablo, estos son los hijos de Dios, los que se dejan llevar, por el espíritu de Dios, entonces, ¿qué era lo que le faltaba, a esos, profetas, o a esos jueces, del antiguo testamento, o a esos reyes, del antiguo testamento, que le faltaba, que les faltaba a ellos, en términos del espíritu santo, podemos decir, que el espíritu santo, actuaba, sobre ellos, podemos decir, que el espíritu santo, actuaba, a través de ellos, y sin embargo, la plenitud, palabra, que nos está gustando hoy, la plenitud, del señorío, del espíritu, no se daba, se lo voy a describir, de esta manera, es una palabrita, que me ha gustado, últimamente, una cosa, es que Dios, te ayude, y otra cosa, es, que Dios, te dirija, y entonces, yo utilizo, esta comparación, una cosa, es que Dios, sea tu mecánico, y otra cosa, es que Dios, sea tu piloto, son dos cosas, distintas, entonces, nosotros, nos damos cuenta, que en el caso, de Sansón, por ejemplo, Sansón, evidentemente, Sansón, experimentó, la fuerza del espíritu, muchas veces, muchas veces, pero, la ruta, de Sansón, era la ruta de Sansón, no era la ruta del espíritu, ese es el punto, y usted se da cuenta, que Salomón, fue guiado, por el espíritu, muchas veces, muchas, podemos decir, que casi cada día, Salomón, tenía una experiencia, del toque, de la acción del espíritu, y sin embargo, y sin embargo, y esto es triste, la vida de Salomón, la ruta de Salomón, fue la ruta de Salomón, no fue la ruta del espíritu, y lo cual, nos está mostrando, que significa, la transformación interior, de la gracia, la transformación interior, de la gracia, es que Dios, deje de ser mi ayudante, y empiece a ser mi capitán, yo lo digo, pues así, en palabras, tal vez, demasiado, informales, que Dios, deje de ser, simplemente, mi ayudante, y que Dios, empiece a ser, mi capitán, es decir, que se pueda decir, de mi vida, la ruta, de esa vida, fue la ruta, del espíritu, no fue la ruta, de Salomón, no fue la ruta, de David, no fue la ruta, de Sansón, fue la ruta, del espíritu, esa es la novedad, del espíritu, entonces, que es lo que hace falta, para que eso suceda, hace falta, que el espíritu, entre tan profundamente, en nosotros, que se pueda hablar, como solamente, se habla, en el Nuevo Testamento, se pueda hablar, de una, nueva creación, por eso, nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo tercero, de San Juan, tiene un diálogo, con un hombre muy sabio, de la época, que se llamaba, Nicodemo, Nicodemo, experto en la ley, sabe muchas cosas, conoce muchas cosas, está muy preparado, excelente, pero Jesús, desde la primera frase, sitúa la novedad, que viene únicamente, con él, dice Jesús, el que no nazca, de nuevo, del agua, y del espíritu, no puede ver, el reino de Dios, entonces, el nivel, lo que cambia, que es, el nivel, de transformación, el nivel, de acción, el nivel, el nivel de acción, ya estaba en Abraham, claro, es imposible, tener la fe de Abraham, sin el espíritu, el nivel de acción, ya estaba en José, José, el hijo de Jacob, claro, ¿cómo pudo, él perseverar, cómo pudo, perdonar a sus hermanos, acuérdate, que él perdonó, a sus hermanos, ¿cómo pudo, él perdonar, a sus hermanos, ahí estaba, obrando el espíritu, y así, podríamos mirar, muchos otros personajes, del antiguo testamento, evidentemente, en muchos de ellos, veríamos, esa acción, del espíritu, pero, hay un nivel nuevo, y ese nivel nuevo, es el nivel, de la nueva creación, para entendernos, un poquito más, un poquito más, yo lo plantearía, de esta manera, vamos a mirar, al ser humano, como una especie, de pozo, pozo, en el que se puede bajar, hay cosas de ti, y que son relativamente, fáciles de conocer, vamos a decir, son las superficies, muchas personas, te conocen, pero solo de una manera, superficial, si tienes buenos amigos, o buenas amigas, seguramente hay gente, que te conoce, con mayor profundidad, esas personas, que te conocen, con mayor profundidad, saben cosas de ti, que otros no saben, tal vez de tus tristezas, tus motivaciones, tus sueños, tus alegrías, ese es un nivel, más profundo, en el pozo, seguramente, si hay una persona, que es demasiado, especial para ti, uno piensa, por ejemplo, en el caso, de un matrimonio, o de una amistad, muy prolongada, y demasiado profunda, hay momentos, en que, la persona, que te conoce, así, en esa profundidad, sabe cosas, de ti, que nadie más sabe, es posible, que esa persona, conozca, tus dolores, más grandes, los actos, más vergonzosos, que has llegado, a cometer, tus incoherencias, peores, pero así, te acepta, y te quiere, estamos bajando, en el pozo, de tu corazón, cuando uno, sigue bajando, por ese pozo, llega a encontrar, algunas cosas, que son realmente, tristes, en muchos casos, por ejemplo, muchos de nosotros, en esos niveles, más profundos, resulta que no somos, ni tan buenos, ni tan generosos, ni tan sinceros, ni tan alegres, muchos de nosotros, en lo más profundo, de nuestro ser, tenemos también, dolores, carencias, vacíos, heridas, por eso, yo le doy, tanta importancia, a todos estos, congresos, y retiros, y todas estas, actividades, que hablamos, de sanación, porque yo soy, consciente, de que el ser humano, en esos niveles, muy profundos, tiene cosas, también muy profundas, pero es que, eso no se nota, al principio, una persona, que tal vez, ha carecido, de la confianza, y del cariño, de un papá, esa persona, no lleva, a un letrero, por la calle, diciendo, me faltó papá, no, de hecho, es muy posible, que esa persona, trate de vivir, de manera, que no se le note eso, pero, si, pudiéramos, bajar, en el pozo, de ese corazón, encontraríamos, que hay, hay lugares, llenos de lágrimas, en muchas vidas, y no les estoy hablando, solamente, de personas sensibles, o como a veces, decimos los hombres, que somos tan vanidosos, y tan orgullosos, con las mujeres, ah, no, esas son cosas de mujeres, no, 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 mire, yo he tenido ocasión, de estar en retiros, de solo varones, que tienen también, una gracia especial, los retiros, de solo varones, porque a veces, el varón, en esas circunstancias, se extrovierte más, hace poco, por ejemplo, estuve en el retiro, más grande, de varones, que yo haya tenido, en toda mi vida, eran cerca de 600 hombres, y resulta, que usted se sienta, a confesar, usted se sienta, a hablar con las personas, y las personas, bajan en ese pozo, con la gracia, que da la oración, con los tiempos, de silencio, y de profundización, la gente baja, y baja, y baja, y baja, y baja, y cuando siguen bajando, llegan a unas lagunas, de llanto, y usted ve a esos hombres, llorando, y a veces, uno se queda desconcertado, porque usted ve, unos hombres así, cuajados, ¿no? Y además, se ponen aquí, unos tatuajes así, como quien dice, soy de los duros, tremendo, pero llorando, como niños chiquitos, ¿qué pasa? Que la acción, del Espíritu Santo, también tiene que recorrer, todo eso, pero la pregunta, es eso, ¿hasta dónde llega? ¿Cuál es el fondo último? Muchas personas, sienten, que en el fondo, fondo, de su vida, hay cosas inexplicables, demasiado dolorosas, o absurdas, por eso, la buena amiga, y doctora de la iglesia, Catalina de Siena, dice, y advierte, jamás, debe descenderse, a ese pozo, sin la luz de Cristo, porque la persona, puede llegar a desesperación, cuando tú empiezas a bajar, y a bajar, y llegas a la conclusión, bueno, hagamos nuestras cuentas, metas que yo debería tener cumplidas a esta edad, estoy mal, estoy mal, 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 dolores, que yo creía, que ya estaban sanados, estoy mal, eso no se debe bajar solo, no se debe bajar solo, porque hay cosas ahí, ahí es donde la gente, puede llegar a desesperarse, pero debajo, del último estrato, en un sector, que en tú mismo, no puedes imaginar, sino con una luz, muy especial de Dios, tú empiezas, a sentir, una presencia, diferente, esa presencia, es la presencia, cálida, de la mano, de Dios creador, es decir, que si tú bajas, por el pozo, de tu vida, lo último, último, que se siente, incluso más allá, del barro, que tal vez, te decepciona, o te deprime, lo último, que tú tocas, es la mano, de Dios creador, solo se puede llegar allá, con un regalo, una gracia, precisamente, muy especial de Dios, muchas personas, nunca llegan ahí, ni conocen eso, ni les interesa, están demasiado contentos, cambiando de carro, aumentando la cuenta bancaria, para tener todos los premios, que me dijo el banco, que iba a tener, porque este mes, si me ganó el premio, muchas personas, viven en la absoluta superficie, de su vida, pero cuando se hace, esa excursión profunda, entonces, llegamos a esos niveles, y en esos niveles, uno empieza a descubrir, por ejemplo, que el gran problema, de la vida, no es lo que uno había pensado, por ejemplo, hay personas, que dicen, mire, a mí, con que me dieran, unos, que le digo yo, unos 200 millones, con eso, con eso, salgo de lo básico, o como rezaba, por ahí un amigo, no, señor, señor, concédeme, ganarme la lotería, para demostrarle, al mundo, que el dinero, no me cambia, entonces, la gente cree, que su problema, es el dinero, la gente cree, que su problema, es la salud, que su problema, es el trabajo, que su problema, es el lugar, donde está, muchísimas personas, creen que el problema, es afectivo, no, es que si mi esposo, cambiara, y el esposo, piensa, si me cambiaran, la esposa, si, o sea, hay, hay una serie, de cosas, ahí que pasan, pero el verdadero, problema, no es ese, el verdadero, problema, no es ese, cuando se llega, a esos niveles, profundos, uno se da cuenta, usted no me lo va a creer, tal vez, pero uno se da cuenta, que lo que realmente, le ha bloqueado a uno, la vida, es uno mismo, y uno se da cuenta, que en el fondo, de la vida de uno, hay unas realidades, de pecado, que lo han acompañado, toda la vida, realidades, de miedo, realidades, de mentiras, realidades, de apariencia, uno se da cuenta, de eso, eso es lo que sucede, en un buen retiro espiritual, San Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas, decía, que se necesitaba, por lo menos, un mes, de un buen retiro, para llevar a la gente, más o menos, a ese nivel, más o menos, a ese nivel, y no hay prueba, de que efectivamente, se logre siempre, porque repito, siempre será un regalo, entonces, que es lo que viene a ser, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, recorre, todos esos estratos, todos esos, y para que se dé, la nueva creación, se necesita, que la acción, del Espíritu Santo, toque, la mano, de Papá Dios, creador, es decir, cuando el Espíritu, que viene de fuera, Romanos, capítulo 5, el amor de Dios, ha sido derramado, en nuestros corazones, con el Espíritu Santo, que se nos ha dado, cuando el amor, que viene de fuera, toca y abraza, el amor, que hizo posible mi vida, en ese momento, cuando se junta, el amor de fuera, y el amor de dentro, en ese momento, yo me siento, abrazado, interiormente, a la inmensa mayoría, de nosotros, nos gustan los abrazos, obviamente, de una persona, que sea de confianza, o el buen amigo, la persona, que uno sabe, que lo quiere, pero a la gran mayoría, de los seres humanos, nos gustan los abrazos, pues lo que hace, el Espíritu Santo, es ese abrazo, pero es abrazarte, por dentro, porque el problema, siempre estuvo adentro, acuérdate, que la prisión, era la prisión, interior, el problema, siempre estuvo adentro, el problema, no es el país, el problema, no son los ricos, ni los pobres, ni la derecha, ni la izquierda, el problema, no son las incoherencias, de otros, ni los pecados, de otros, el problema, siempre estuvo adentro, por eso, Jesús, que es el que vive, óyeme esto, Jesús es el que vive, en esta interioridad, Jesús vive así, por eso, la palabra, de Jesucristo, tiene una capacidad, de penetración, como espada, de doble filo, dice la carta, a los hebreos, porque Jesús, vive en esta profundidad, impresionante, Jesús, vive en esta profundidad, mis hermanos, y en esa profundidad, Jesucristo, nos dice, el problema, está esa adentro, no es lo que viene de fuera, lo que hace impuro al hombre, lo que sale de ti, cuando viene el Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo, rompe toda barrera, y llega hasta la profundidad, de tu ser, entonces, el Espíritu Santo, toca el absurdo, y lo revienta, y el Espíritu Santo, amor que viene de fuera, por la intercesión de Cristo, toca, la mano amorosa, de papá Dios creador, y cuando eso sucede, tú quedas abrazado, interiormente, y en esa especie, de vientre nuevo, en esa especie, de matriz nueva, de amor, ahí eres nueva criatura, a partir de ese momento, si esto sucede, y en muchos de nosotros, ha sucedido, aunque sea parcialmente, cuando esto sucede, entonces, la persona empieza a llevar una vida, en Dios, una vida según el Espíritu, una vida transformada, por la gracia, la transformación de la gracia, entonces, de que depende, de que la efusión del Espíritu, penetre hasta lo más hondo, de mi ser, que no haya área, de mi vida, que se quede, sin el rocío, sin el baño, sin la efusión, del Espíritu Santo, de eso depende, y si eso sucede, y si ese Espíritu, llega con esa abundancia, a nosotros, entonces, ya podemos hablar, de una verdadera, transformación, ¿qué es lo primero, que hace esa gracia? Bueno, aclaremos una pequeña cosa, sobre la gracia, el Espíritu Santo, como tal, Él es la gracia, pero esa gracia, se le llama, gracia, increada, porque el Espíritu Santo, por supuesto, no es creado, porque es eterno, como el Padre y el Hijo, entonces, el Espíritu Santo, es la gracia, pero es la gracia, ¿qué? increada, la obra, que hace el Espíritu Santo, cuando toca, los, las áreas, más profundas, de tu ser, esas áreas, en las que tú, no tienes disculpas, ni explicaciones, esas áreas, en las que tú, estás en silencio, y en profunda indigencia, bienaventurado, el que llegue a eso, bienaventurado, mire, la vida de los monjes, la verdadera vida, de los monjes, es esa, o sea, lo que querían los monjes, era eso, esa es la suprema iluminación, del monje, que llegue allá, esa gracia del Espíritu, y que le permita vivir así, bueno, entonces, ¿qué pasa? cuando esa gracia del Espíritu, llega ahí, esa obra, que hace el Espíritu en ti, pues tú, si eres criatura, entonces, la obra, que hace el Espíritu en ti, es la que llamamos, la gracia, creada, el Espíritu, es gracia, increada, la obra, que él hace en ti, que es obra de transformación, es gracia creada, esa es una primera distinción, segunda distinción, ¿qué es lo primero, entonces, que hace esta gracia del Espíritu, esta gracia creada, que es lo primero, que hace en nosotros? hemos dicho que en el fondo, fondo de nuestro corazón, hay una cosa, que es rebeldía, que es absurdo, que es mentira, que es apariencia, que es orgullo, cada persona, lo podrá describir, de un modo distinto, de un modo distinto, si usted, no siente, que esa es la realidad suya, no lo voy a discutir, con usted, simplemente, rezaré, y rezaré, y rezaré, y rezaré, y me moriré rezando, y un día, usted verá, que eso es así, porque eso, no se lo puede enseñar, nadie a nadie, nadie, tendrá que enseñar, a su prójimo, dice el profeta, nadie podrá enseñar, a su prójimo, cuando usted llega, a ese penúltimo nivel, el penúltimo nivel, es el del último barro suyo, porque acuérdese, que el último, último nivel, es la mano de papá Dios, que es el que lo sostiene a usted, si Dios no lo estuviera, sosteniendo en el ser, pues usted, no existiría, usted desaparecería, el penúltimo nivel, es el barro suyo, y el penúltimo nivel, en el que está el barro suyo, ese penúltimo nivel, es el que tiene esos nombres, absurdo, mentira, orgullo, incoherencia, apariencia, si usted alguna vez, en su vida, ha sentido una especie, de repulsión profunda, hacia su propia vida, como una especie, de rabia, que al mismo tiempo, es rabia, hacia el universo, rabia, hacia la vida, pero sobre todo, rabia, como hacia usted mismo, como diciendo, por qué será, que todo el mundo es mentiroso, y yo soy el peor mentiroso, por qué será, que todo el mundo, es tan orgulloso, y yo soy tan duro, también, es esa sensación, si usted ha tenido, una sensación parecida a esa, seguramente usted conoce, algo de ese barro penúltimo, que está ahí, entonces, qué es lo que hace el espíritu, cuando llega a ese barro, qué es lo que hace el espíritu, ahí es donde sucede, la primera gran transformación, esa primera gran transformación, es la que llamamos, la justificación, es decir, le regala a usted, como primer, como primerísimo regalo, el espíritu santo, le da la reconciliación profunda, no es una reconciliación extrínseca, como dice el protestantismo, no es una simple declaración jurídica, de Dios que dice, yo voy a hacer de cuenta, que usted no ha hecho todo lo que ha hecho, es una transformación profunda, que hace que usted, quede en amistad con Dios, que desaparezca, lo que el Padre Nuestro llama, las deudas, en griego, o fe y lémata, en el Padre Nuestro decimos, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden, en tiempos antiguos se decía, perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos, a nuestros deudores, al fin que son deudas, son ofensas, son las dos cosas, son las dos cosas, ofensa y deuda, son dos intentos, de traducir la palabra, ofe y lémata, ofe y lémata que es, ofe y lémata es el obstáculo, producido por una deuda, entre dos personas, usted, me prestó una plata, yo no se la he pagado, que debe pagársela, hace dos años, nos encontramos por la calle, yo lo saludo, bueno y que, que más, que hay de cosas, que hay de cosas, no, sino a ver, o sea, hay un problema, hay un problema que, pendiente, entonces, que es lo que hace la gracia, que es lo que hace la justificación, la justificación, borra ese obstáculo, hace que usted pueda mirar, que usted pueda mirar, más allá de ese barro penúltimo, más allá de ese barro, que usted llamaba, el absurdo de su vida, y cuando ese barro, se vuelve, limpio, transparente, por la acción del espíritu, acuérdese, que es lo que estaba debajo, la mano de papá Dios, cuando usted puede mirar, la mano de papá Dios, porque ya ese barro, se limpió, porque lo limpió el espíritu, porque usted ha recibido, la justificación, cuando usted ve, la mano de papá Dios, usted empieza a sentirse, hijo, en ese momento, usted empieza a sentirse, hijo, y por primera vez, en su historia, usted suelta una palabra, que es la palabra de Jesús, Abba, entonces, que es lo primero, que le da el espíritu, le da la justificación, la justificación, que es, lo pone a usted, en paz y salvo con Dios, a paz y salvo con Dios, es decir, usted siente, que el obstáculo, desapareció, usted siente, que ya no hay obstáculo, usted siente, que ese barro sucio, ya no está, que se ha vuelto transparente, y usted mira, a través de ese, que era el barro transparente, usted mira, a través de ese barro, y usted ve, la cercanía, de ese Dios amor, y usted sabe, que usted viene de ahí, y no hay ninguna palabra, que pueda traducir, esa maravillosa alegría, como la palabra, papá, padre, abá, en ese momento hermano, usted empieza, a vivir algo maravilloso, que se llama, la filiación, usted empieza, a sentirse, hija, usted empieza, a sentirse, hijo, usted empieza, a sentir, que tiene derechos, pero los derechos, no son los derechos, de la rebeldía, los derechos, no son los derechos, del capricho, los derechos, no son los derechos, de la ONU, los derechos, no son los derechos, del código civil, yo tengo derecho, porque quien me hizo, tiene poder, sobre mí, entonces tengo, usted se siente, hijo, esa es la transformación, interior, usted se siente, a paz y salvo, y usted se siente, hijo, a partir del momento, en el que usted se siente, hijo, usted se siente, vivo, no es una realidad, estática, y esa realidad, de transformación, es la que llamamos, la divinización, la deificación, divinización, ¿qué es entonces, esa divinización? es el crecimiento, de la obra de Dios, ahora que no hay obstáculos, porque por supuesto, cuando estábamos, separados de Dios, cuando estábamos, alienados, alienados, separados de Dios, no era posible, no había como, no puede crecer, la vida de Dios, en mí, no puede crecer, lo que va a haber, ese estancamiento, lo que va a haber, ¿qué es realmente, lo que va a haber? un recuerdo muerto, eso es lo que hay, un recuerdo muerto, y a mí me da, tanta tristeza, que hay tantas personas, que hablan así, un recuerdo muerto, si yo me acuerdo, mi primera comunión, yo me acuerdo, si yo estuve por allá, en un grupo parroquial, si me acuerdo, por allá en la época, de Monseñor, Aníbal Duque, si me acuerdo, la cantidad de gente aquí, que no sabe, quien es Monseñor Aníbal, pero bueno, seguiremos, entonces, la persona, que se siente, separada de Dios, no siente crecimiento, por consiguiente, tampoco siente futuro, entonces, fíjate, lo que te va dando, el espíritu, te da reconciliación, te da, el paz y salvo, te da, amistad con Dios, te da capacidad, te da de oración, te da el sentirte hijo, te da futuro, habéis nacido de nuevo, para una esperanza viva, pura, incorruptible, dice la primera carta de Pedro, habéis nacido, para una esperanza nueva, porque hay esperanza, eso mucha gente, no se lo pregunta, porque hay esperanza, ah, porque de ahora en adelante, todo me saldrá bien, no, 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 hay mucha cosa, que le puede salir bien, otra cosa, le va a salir regular, y otra es mal, la esperanza, que es, hay crecimiento, esa es la esperanza, la alegría, es, hay crecimiento, porque la misma vida, que hay en Dios, circula en mí, porque los mismos derechos, de Cristo, son derechos, que con los que yo puedo contar, oiga eso, eso es lo que San Pablo, llamaba ser uno coheredero, entonces, que hace el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, empieza a transformar, dijimos que llegaba, a ese nivel profundo, pero de ese nivel profundo, empieza a transformar todo, todo hacia arriba, todo, y que le cambia, todo, le cambia todo a usted, le cambia hasta el caminado, caminado, tiene que cambiar, la cara de Tote, le cambia, le cambia la cara de Tote, usted tiene una, una mirada diferente, usted tiene una sonrisa diferente, usted tiene un comportamiento diferente, porque usted ha sido transformado, interiormente, entonces usted tiene, una manera de ver distinta, eso se nota especialmente, en dos cosas, con las que vamos a terminar, esta, conferencia, primero vamos a hablar un poco, de la acción, que ese Espíritu hace, en, nuestras potencias, y luego vamos a recordar, los maravillosos dones, del Espíritu Santo, entonces, por ejemplo, en nuestra inteligencia, que va a suceder, con la inteligencia, resulta que tu ser, ha sido renovado, por el Espíritu Santo, ha recibido una gracia, la vida de Dios, está en ti, la noticia, más maravillosa, que te puedo contar, es que, Dios, nunca, está, inactivo, Dios, nunca está, pasivo, nunca, no es un fuego, que puede existir, sin quemar, no es un viento, que puede existir, sin soplar, no es una luz, que puede existir, sin iluminar, o sea, que donde Dios está, Dios está actuando, eso quiere decir, que cada segundo, de tu vida, en el Espíritu, es un segundo, de transformación, en él, esto es maravilloso, no depende, esa acción, del Espíritu, no depende, en principio, no depende, en principio, de actos tuyos, en esto, se da una gran diferencia, entre los hábitos, naturales, y el crecimiento, de la gracia, porque los hábitos, naturales, ciertamente, necesitan, del ejercicio, así, por ejemplo, usted necesita, ejercitar, ciertos hábitos, para, que lleguen a ser, como una segunda naturaleza, para usted, usted necesita, ejercitarse, resulta, que la obra, de la gracia, de suyo, de suyo, no necesita eso, nuestro Señor Jesucristo, lo dice misteriosamente, en una parábola, que solo está, en el Evangelio, según San Marcos, la famosa parábola, de la semilla, que crece sola, la manera, como describe esto, la doctora de Siena, la que hay que citar, con alguna frecuencia, la manera, como es Cristo, la doctora de Siena, es, que Dios no se va, si no lo echas, entonces, por ejemplo, tú comulgas, si tú permaneces, en gracia de Dios, esa comunión, sigue obrando, y obrando, y obrando, y obrando, en ti, y entonces, tú comulgaste, y te fuiste a dormir, pues durante la noche, la comunión, sigue obrando, en ti, tú te confesaste, recibiste la gracia, santificante, esa gracia que recibes, sigue obrando, el bautismo, sigue obrando, siempre Dios, está obrando, en ti, esto es muy importante, muy importante, creerlo, porque hay mucha gente, que no lo sabe, y mucha gente, que no lo cree, el Señor, está obrando, permanentemente, el Señor, está obrando, en ti, está obrando, y esa obra, del Espíritu, la reconocemos, especialmente, a través, de sus dones, y carismas, entonces, hay dones, del Espíritu, son siete principales, hay dones, del Espíritu, que tienen que ver, especialmente, con nuestra inteligencia, y hay dones, del Espíritu, que tienen que ver, especialmente, con nuestra voluntad, y hay un don, que tiene que ver, con la inteligencia, y la voluntad, entonces, hablemos, brevemente, de cómo se da, esa transformación, que van haciendo, los dones, porque dice, santo Tomás de Aquino, lo propio, de los dones, del Espíritu, es que empecemos, a obrar, a la escala, de Dios, que significa, la escala, de Dios, con frutos, inesperados, grandiosos, infinitos, impredecibles, realmente, una vida, en el Espíritu, es algo, absolutamente, precioso, entonces, hablemos, de dones, del Espíritu, que dones, trae el Espíritu, bueno, el Espíritu, trae, en primer lugar, el don de entendimiento, vamos a hacer aquí, un pequeño recordatorio, el don de entendimiento, y para qué sirve, el don de entendimiento, pues el don de entendimiento, hace que cuando Dios, te hable, tú le entiendas, especialmente, en su divina palabra, es decir, te permite, la comprensión, de lo que Dios, te ha querido decir, desde siempre, porque Dios, desde siempre, ha querido hablarte, porque tú eres su hija, porque Dios, desde siempre, ha querido, que tú le escuches, y que tú lo sientas cercano, pero sin el don de entendimiento, sus palabras, resultan, demasiado confusas, cifradas, ambiguas, lejanas, el don de entendimiento, hace que tú sientas, la palabra cercana, la comprendas, y la puedas relacionar, una con otra, luego viene, el don de ciencia, que también tiene que ver, con la inteligencia, que hace el don de ciencia, o el don de ciencia, es el que permite, reconocer, el paso, y la acción de Dios, en la naturaleza, y en la historia, entonces, con el don de ciencia, todo conocimiento, que tú tienes, por ejemplo, de física, de astronomía, de biología, de medicina, se convierte en alabanza, al creador, porque en todo lo que tú ves, solo ves grandeza, del señor, pero además, en la historia humana, tú empiezas a ver, cómo suceden cosas, absolutamente preciosas, y cómo la providencia, de Dios, preside la historia humana, lo más grandioso, del don de ciencia, lo que creo, que te va a gustar más, es lo que sucede, dentro de ti, porque el don de ciencia, te permite leer, tu propia historia, y al leerla, te permite descubrir, que Dios siempre estuvo, y ese descubrimiento, trae una paz, trae un gozo interior, el don de ciencia, en general, trae ese género, de serenidad, porque con el don de ciencia, nos acostumbramos, a que Dios, realmente, está al control, entonces, vemos cosas, horrendas, en nuestra sociedad, vemos cosas, decepcionantes, en nuestra familia, vemos cosas, muy tristes, en la iglesia, y sin embargo, el don de ciencia, nos preserva, en una claridad, en una luz, que es muy bella, luego tienes, el don de consejo, también tiene que ver, con la inteligencia, que hace el don de consejo, el don de consejo, en primer lugar, hace, que tú puedas, descubrir, cuál es la mejor manera, de obrar, según Dios, dígame, si eso no es un regalazo, el don de consejo, no es en primer lugar, para aconsejar, a otras personas, el don de consejo, es para que tú, seas sensible, a lo que Dios, quiere que tú, hagas, en el aquí y ahora, para que tú, tengas el oído despierto, como dice, el cántico del siervo, cada mañana, me despierta el oído, para que yo, oiga como los iniciados, pero las personas, que crecen, en el don de consejo, luego van teniendo, una capacidad, de discernimiento, y de lucidez, que hace, que también, le puedan ayudar, a otras personas, pero esa es, como una segunda parte, entonces, estos tres dones, son transformación, que el espíritu, hace dentro de ti, y estos tres dones, son los que hacen, que tú puedas, comprender mejor, la palabra, que tú puedas, leer mejor, la historia, y la ciencia, y que tú puedas, conocer mejor, la voluntad de Dios, para este momento, que estás viviendo, bueno, luego tenemos que hablar, de los dones, que tocan especialmente, nuestra voluntad, los dones, que tocan nuestra voluntad, empiezan, con el temor de Dios, el temor de Dios, es un don precioso, que tiene como, tres grandes fases, que bueno, que ustedes, están tomando apuntes, a gran velocidad, así se debe hacer, que tomar apuntes, a gran velocidad, creo que es un requisito, que deberían tener, estos cursos, cuantas palabras, por minuto, bueno, el don de temor de Dios, tiene como tres fases, en una primera fase, el don de temor de Dios, trae una gran claridad, sobre las consecuencias, de los pecados, que uno ha cometido, y sigue cometiendo, y por consiguiente, en su expresión, más rústica, y primera, el don del temor de Dios, se parece, se parece, se parece, no es igual, se parece, a una especie de miedo, no es miedo, pero si hay una conciencia, de la gravedad, la seriedad del pecado, o sea, el pecado no es un juego, esto tiene consecuencias, ese es como el primer nivel, del temor de Dios, luego viene un segundo nivel, del temor de Dios, ese segundo nivel, es cuando la persona, empieza a descubrir, todo lo que se ha estado perdiendo, y todo lo que se está perdiendo, por estar lejos de Dios, es grave, el tiempo que he perdido, es el momento, en el que la persona dice, tarde te amé, hermosura, tan antigua, y tan nueva, cuantas cosas me he perdido, pero que pasa conmigo, que es esto, Dios mío, yo, viendo telenovelas, además mexicanas, que pasa, o sea, como así, o sea, que era esa música, que yo estaba oyendo, como era que yo oía esa música, pero, pero, pero que pasaba conmigo, que, que, en que estaba yo, Dios mío, en que estaba yo, como era que yo iba a esos lugares, como era que yo me dedicaba, me sentaba a rajar, y a rajar, con allá, con los amigos, con las vecinas, y a murmurar, pero que vida, la que yo estaba llevando, cuánto tiempo he perdido, es un segundo nivel, en el temor de Dios, y luego viene el tercer nivel, que es el más precioso, donde se manifiesta, con toda su fuerza, el temor de Dios, que es el que realmente, merece el nombre, del don del temor de Dios, es temor de ofender a Dios, es que lo amo demasiado, es que lo amo demasiado, es que no quiero desagradarle en nada, tú piensa en la persona, que esté más enamorada, pero más, más enamorada, pero más terriblemente enamorada, mejor dicho eso, pasó por traga maluca, y siguió derecho, mire, esa persona, que está súper, pero súper enamorada, no quiere ofender, no quiere desagradar, en nada, en nada, es tan, tan hermoso, o sea, es algo bonito, porque eso lo inventó Dios, es algo bonito, cuando las personas, están enamoradas, y entonces, piensan y piensan, para gran desespero, de los papás, piensan, mamá, este vestido, me queda bien, si hija, ya te has probado, 17 vestidos, ese te queda bien, no, pero es que, no sé, creo que no me voy a probar otro, vaya hija, vaya, porque, porque no quiere desagradar, entonces, el temor de Dios, actúa en nuestra voluntad, y se traduce, finalmente, en ese deseo de agradar, y en esa repulsión, a la posibilidad, de desagradar a Dios, segundo, el segundo don, que debemos mencionar, con respecto a la voluntad, es el don de fortaleza, el don de fortaleza, es el que nos prepara, para aguantar la oposición, porque vamos a encontrar, dura oposición, si de verdad somos cristianos, usted sabe lo que vamos a encontrar, vamos a encontrar dura oposición, a veces va a ser indiferencia, a veces nos van a poner en ridículo, a veces nos van a insultar, a veces nos van a marginar, usted ve que, hay gente que está defendiendo, las dos vidas, tenemos este caso, que está sacudiendo, nuestro continente, un médico, de apellido, Rodríguez Lastra, cierto, que se, plantó, en que él no iba a hacer un aborto, no lo iba a hacer, porque no había, por qué matar a ese niño, y yo estoy de acuerdo con él, y yo digo, si hubiera que matar a alguien, que maten al violador, porque van a matar al niño, y este señor, entonces, ya fue castigado, por la ley en Argentina, no va a ir a la cárcel, pero indudablemente, hay un antecedente penal, que queda, y una serie de consecuencias, para él, pero la gravedad, está en lo ridículo, lo absurdo, de que se condene a una persona, un médico, sobre todo, por salvar una vida, es absurdo, pero uno sabe, que eso es lo que le espera, entonces, el don de fortaleza, te prepara, para esas luchas, voy a encontrar oposición, voy a encontrar resistencia, pero hay que perseverar, hay que permanecer, en donde brilla, con mayor claridad, el don de fortaleza, en los mártires, por supuesto, tercer don, el don de piedad, el don de piedad, es el tercer don, que debemos mencionar, cuando se trata, de la voluntad, que es lo que trae, el don de piedad, el don de piedad, es un extraordinario, crecimiento, en la certeza, de la condición, de hijos, pietas, es el nombre, que dieron los antiguos latinos, al amor propio, entre padres e hijos, entre hijos y padres, entonces, el don de piedad, hace que tú sientas, que crezcas, no que lo sientas, solo una vez, sino que tú crezcas, en la dulce certeza, de que eres hijo, de que eres hija, y es algo tan fuerte, tan fuerte, que llega el momento, en el que tú sientes, que tú eres más hijo de Dios, que hijo de tu papá, o hijo de tu mamá, tú sientes, que tú eres más hijo de Dios, que eso, lo que le pasó a San Francisco de Asís, acuérdese, que San Francisco, el papá de San Francisco de Asís, empezó a amenazarlo, y usted, que devuelva todo, lo voy a desheredar, si me oyó, lo voy a desheredar, sin herencia, se va a quedar, si está oyendo, está sordo, lo desheredo, responde Francisco, se quita su ropita, las crónicas dicen, que quedó, en ropa interior, se quita su ropita, la devuelve, y dice, mi padre es Dios, entonces, el don de piedad, trae eso, pero esa certeza, de que mi padre es Dios, inmediatamente, se traduce, en otra certeza, que también la vemos, en Francisco de Asís, ¿cuál es esa otra certeza? si Dios es mi padre, entonces los demás, son mis hermanos, es un sentimiento, profundo, de fraternidad, que implica, una manera, una manera, tan especial, de tratar a la gente, sobre todo, sobre todo, a los más pequeños, a los más frágiles, a los más débiles, no por simple, filantropía, no por simple, empatía, no por simple, búsqueda, del bien común, sino porque de verdad, es hijo, de mi mismo padre, somos del mismo padre, somos de la misma familia, todo eso, trae el don de piedad, ¿cuál es el don, que nos hace falta? el don de sabiduría, participa, obra, transforma, tanto la inteligencia, como la voluntad, que hace el don de sabiduría, en cuanto a la inteligencia, pues, nos ayuda, a percibir, el saber, algo así, como, lo que dice, San Pablo, en primera, Corintios, nosotros tenemos la mente de Cristo, es un acercamiento, al pensamiento de Dios, eso está sublime, ¿no? Acercamiento, al pensamiento de Dios, y eso es solo una parte, el don de sabiduría, coinciden los autores, en que el gran don, de todos los dones, del espíritu, es este, el don de sabiduría, porque la segunda parte, el don de sabiduría, la primera parte, tiene que ver con el, saber, la segunda parte, tiene que ver con el, sabor, de manera que, el don de sabiduría, hace que yo, no solamente, conozca, entienda, adquiera la perspectiva, de Dios, sino que además, le encuentre, sabor, y la gran, maravilla, del don de sabiduría, ¿cuál es? Hermanos, la gran maravilla, del don de sabiduría, es, que cuando uno, le encuentra, sabor, al bien, el mal, pierde, todo poder, usted se acuerda, cuál era el problema, con el mal, no, el problema, con la ley de Moisés, es que la ley de Moisés, le decía a uno, eso no está bien, ojo, no, está bien, eh, 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 esa es la alarma, no está bien, no está bien, hasta ahí llegaba, la ley de Moisés, hasta la alarma, pero mientras tanto, el mal, seguía sabiendo, muy sabroso, muy sabroso, ah, está, picho, corrupto, dañado, y envenenado, pero sabe tan bueno, ese es el peligro, por eso el mal, tiene poder sobre nosotros, si el mal no tuviera buen sabor, uno no pecaba nunca, claro, quien va a pecar con mal sabor, pero el problema del pecado, es que tiene buen sabor, cuando llega el don de sabiduría, cuando el don de sabiduría, se adueña de usted, que espero que le suceda, antes de que se muera, cuando el don de sabiduría, se adueña de usted, ese don de sabiduría, que hace, que lo bueno, es lo que le sabe bien a usted, tenemos un testimonio impresionante, el don de sabiduría, en otro Ignacio, he citado antes a Ignacio de Loyola, ahora termino, mis palabras citando a Ignacio de Antioquía, el obispo y mártir, fallecido en el año 107, porque fue triturado, en el circo romano, por los dientes de las fieras, esa fue la muerte, que tuvo este santo obispo, cuando él iba, de camino, imagínate desde Asia, hasta Roma, cuando él iba de camino, escribió varias cartas, que son un testimonio precioso, las siete cartas, a las iglesias, las siete cartas, de San Ignacio de Antioquía, en una de esas cartas, él dice, no le encuentro sabor a nada, solo escucho dentro de mí, una voz que dice, ven al padre, nada le sabía, no le encontraba sabor a nada, hay varios santos, que han hablado de esa manera, que quiere decir eso, que si usted por ejemplo, se come una empanada, y le encuentra sabor, falta, falta todavía más, más don de sabiduría, entonces, Ignacio de Antioquía decía, no le encuentro sabor a nada, bueno, él lo decía por contraste, seguramente, si hubiera habido empanadas, en ese momento, el hecho, mis hermanos, es que el don de sabiduría, es el don del saber, y del sabor, así no se le va a olvidar el tema, resumen, resumen, necesitábamos de la gracia divina, porque sabemos, porque sin la gracia divina, la acción del espíritu, era simple toque, que no llegaba a la profundidad, segundo, ¿cuál es esa profundidad? esa profundidad, esa profundidad es donde está, el encuentro con nuestro más profundo absurdo, y a través, y más allá de eso, el encuentro con la creación, el encuentro con la mano creadora de Dios Padre, cuando el Espíritu Santo llega a esa profundidad, entonces somos hechos nuevas criaturas, esa es la transformación interior, los frutos de esa transformación interior son, la justificación, es decir, que quedamos a paz y salvo con Dios, tenemos paz, lo sentimos cerca, nos sentimos hijos de Dios, la vida de Dios circula en nosotros, y entonces empezamos a crecer en la vida de hijos, y ese crecimiento se puede describir, sobre todo, cuando mencionamos los dones del Espíritu, que es con lo que hemos terminado nuestra exposición, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Gloria al Espíritu Santo, y a todos los hijos de los hijos, Amén. Gracias. Gracias. Gracias.